La reina de corazones por excelencia vuelve a ser portada de revista. Isabel Preissler aparece espectacular en la publicación de la revista Vanity Fair en una sincera entrevista. Ya han pasado 45 años desde que llegas a España y aún sigue acaparando todas las miradas por su glamour y distinción. Isabel Preissler se sincera sobre lo que ha vivido con los amores de su vida. De quien fue su primer marido, Julio Iglesias, habla de cómo fue su relación con un hombre de tanto éxito dentro y fuera de los escenarios. Preissler contrajo matrimonio el 20 de enero de 1971 ya estando embarazada del cantante y no se sentía aún preparada para pasar por el altar. Años más tarde acabó pidiéndole el divorcio porque aunque junto a Julio Iglesias ha sido muy feliz, era un hombre infiel y no podía seguir viviendo con esa losa. Isabel Preissler desde entonces comenzó a disfrutar de la libertad, de los eventos glamurosos, las fiestas, los desfiles y los viajes por el mundo junto a su amiga Carmen Martínez Bordiú. La reina de corazones ha confesado a la revista Entre Risas que cuando una mujer conoce la libertad ya no hay marcha atrás. Sin embargo, su matrimonio con Carlos Falcó, padre de Tamara, fue totalmente opuesto al de Julio. Carlos era un hombre liberal, cosmopolita y le encantaba viajar. Era una relación más divertida, pero el fracaso de su segundo matrimonio confiesa que fue por su culpa. La figura de Miguel Boyer se le cruzó en el camino y se enamoró. Un hombre más serio que los anteriores y que le ha enseñado otras cosas importantes en su vida. El padre de Ana Boyer continúa recuperándose lentamente bajo sus cuidados. En resumen, los buenos y malos momentos de una vida de la reina de corazones, Isabel Preissler. Gracias. 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 Gracias.